He tocado enfermitos tío, yo no se que pasa macho, por las tardes Me estás bajando, güey ¿Las tardes? Por las tardes dentro cada vez se puede jugar Pero en las noches es infumable Madre mía Las mañanas es lo mejor Las mañanas la verdad es que sí que se disfruta Menos friki, ¿no? Claro, hay mancos como yo Es la primera vez, eh Que veo buen ya el vacío Ya, sin nada, es verdad Bueno, nosotros, a ver, ayer ganamos dos, eh La primera que jugamos y luego ganamos otra, o sea No... Escucha, la última Nos mataron cuando quedaba 30 segundos para cerrar el gulag Bueno, teníamos gulag Fuimos al gulag, salimos sin luchar Porque a los 10 segundos ya nos sacó Última batalla Cogimos última batalla y ganamos, chaval O sea, la típica que es doble Que coges Una del Modern Warfare a tope de balas Pues esa Me siguen dos, eh Si, si Ya no Si, te siguen Si, si Vale, equipo Por casa ya lo contrató Tío, esto está bujo Tienes uno para ahí, eh Los dos, tío Es que me lavo en Dios Escucha Uy, que enfermito, tío Putas ratas, tío Me han seguido todo el puto viaje Seguramente no querían ni caer aquí Desde el principio me han seguido, ¿sabes? Puta madre Son un poco malos Al sobrevivir podrá redesplegarse No, si No me ha dado tiempo a ver si eran buenos o malos Me ha fallado el cargador en el suelo, eh Al sobrevivir podrá redesplegarse Si no me han reventado entre dos en el aire Así eran, ¿sabes? Yo te he venido para levantar a uno Bueno, espérate Aún queda algo lazo A ver si Vivo vuelve Vivo vuelve Vivo, mirad donde caes En verde te mataron Yo es que logré escapar aquí Mate uno Justo ahí los... Donde están los... Vivo vuelve No se estarán por aquí Como no hayan cogido el más buscado Vale, Dani, dime eh Y vuelve a la base Que te levanto Aún no Ahora Pues nada, a farmear lo que podamos, chavales Coge, justa, coge Coge el matag, eso y todo así ¿Crees que voy a pipa, tío? Yo voy a meter la ligera que he encontrado aquí Aquí hay un... Yo he dejado ahí una pistola Ametralladora ligera marchada Yuldani ha caído, lecísimo, o está cayendo Cayo, cayo, voy al bunker Marca, marca, ¿dónde vas? A bunker Estoy yendo ahí Cero, ni un puto dolor Se tiraba, o sea, yo miraba a Bibok y llevaba a los tres detrás Y yo logré coger una Renetti, estas del suelo Y al que pillé lo maté Pero lo que pasa es que luego vi que os mataban y tuvo que escapar Que no entras, Dani No, no, ya parece que he escuchado, que he pedido en las armas Ahí dejó una placa Vamos, Adri No, no, tengo, 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 eh Tengo un AME60, no te preocupes Un AME60 más rojo Pero ya que estamos un poco a la B de dinero Dame, dame las balas, Adri ¿De qué? Es un fusil Sí, tres Tengo que quedarte Aquí hay munición, debajo Ah, se las habrá llevado vivo entonces Las he dejado, eh Las he pillado, las he pillado Vaya partida, eh, madre mía Hemos empezado peor imposible Marcando blindaje Marcando blindaje Me voy a dar una mierda 500, pues, ahora En el cofre, tío Tó rarísimo Yo abrí un cofre y ahora, pero uno Uno y no me da dinero Eh, a mí tampoco, eh Acá han de pedir caja en estoraje, la vi caer Y nos estamos acercando al bloqueo al oeste Y hay gente aquí Punto de destino marcado ¿Serán estos los de contrato? Están viniendo, ¿no? No, no, no Estaban ahí, en la casa No, no, no Se están pegando en la casa esa Yo tengo un Franco random de esos que me han dado Ahí también El Swiss Un Swiss guard de esos, sí No, es un MF2 Malísimo, loco Oye, pues están por aquí, por el medio, eh Ya tengo dinero Ah, no, 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 no llega Lo acaban de matar ¿Cuántos tenemos? Eh, 500 6, 7 400 Nos faltan 2.000 Ah, ¿no tiene esto? Hombre, pues Cogemos yo, no voy a dormir La cojo yo Yo voy a tope Yo tengo 3 Y había otra ahí En la caseta esa creo Hay que ir pa... Ey Ahí ya había gente, eh, pero bueno De hecho se están pegando Se están pegando de lo lindo Nos queda gente aquí ¿Veo a termita? ¿Veo a termita esta? Que se está pegando Y el asco de Franco Tío, un gulag random que estaba ahí cayendo Lo que esco de Franco No da ni una bala Ah, pues es una mierda el MF2 Esto es el lootear, eh Se están pegando mucho aquí al lado, eh Tenemos dinero, eh ¿Traigo? Si, no Oye, tío No, tenemos 400 y 5 300, ¿no? Aquí hay otro cofre, espérate, a ver Ya, ya tenemos Vale, pues vamos pa' atrás ¿A dónde vamos a ir? A cogerlas Vale, pues pa' atrás No sé dónde, dónde tengamos, sí, tío Acción mismo Estación de suministros recibido Toma Vivo Ya te damos vuestras, ahora Toma Vivo, te lo dejo aquí Tranqui, ya llevo, ya llevo, ya llevo Son mil de mierda, tampoco hacemos nada con esto Bueno, mas mil que me van a sobrar Mejor que lo lleveis de vídeo Los mil, mil y mil y si no Una cantidad loca de dinero Tio, acá hay encima de la caja He cambiado la mira de la retícula ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mira, se ha tirado, eh Se ha tirado, eh, está ahí Darme misiles, porfa Si, si Eh, he craqueado Muy buena ¿Tienes misiles? ¿Lanzacohetes? Dani, Vivo Toma, no tengo ninguno Trasladando zonas seguras Lupa, lupa No, no hay nada No hay nada de milagro, tío Cojamos la lupa tenemos dinero para nuestra caja Atención, hay un equipo enemigo Joder, y estamos en naranja, bro La tenemos aquí delante, eh Vamos para la derecha, al coche, si queréis Wow Y nos vamos, pues si es que están aquí al lado, o sea Estamos yendo hacia ellos Bueno, no sabemos dónde están, ¿no? Ahí Tiene que estar ahí, porque fue justo A dejarnos un poco Si, si, pero el que nos sigue Ojo, helicóptero, eh Puede que sean esos Ah, que tienes eso, vale Mira, se han tirado, se han tirado los dos Yendo No, que nos la quedé sin caos, eh Escucha, no hay nada ¿Quieres ir a Franco, alguien? Toma ¿De Franco o sí? Toma No, de Franco no tengo, que cojones Montar, montar Pues para que os queréis montar Vámonos, no, que me están cazando Dani Y nosotros a ellos Ah, pero tú crees que son lo mismo Ahora que son los mismos Hombre, pues claro que si Si hemos ido para allá y ha puesto naranja Nos vamos para atrás y no Ojo, la tienda Las inflaciones de suministros están ajustadas Yo cubro porque no tengo Yo no tengo dinero Chavales, creo que se ha tirado un gulag ahí Yo voy a comprarme la auto reanima que gratis Yo tengo la auto reanima ya Compa, si no compras máscaras Y ya está Por lo menos ya vamos llenos ¿Que vais a tirar? He tirado un AV Compa, acordaos de comprar máscaras Yo compro un AV también Pero no, no lo tiro, eh Me lo guardo Tomar, tomar, tomar otro AV Tomar UAV, tomar UAV Es que puedes ir comprando, ya no más Deja uno por ahí Tirarlo y... Lo he cogido, lo he cogido Escuchad Están cayendo todos los gulags aquí Pobos Si, si Si lo hacemos bien No se echamos a matar aquí Porque hay 5 tíos O 6 Coño Joder Caja roja Caja roja Mochila No se lutear el tren loco Hay otra caja roja en medio, eh Si, si, la tengo Cochila Cochila Eh... ¿Queréis? UOV enemigo encima ¿Que? ¿Necesitáis balas? No, no, muy bien, muy bien Yo voy bien, eh Esto iba a decidir, eh Loco Yo no llevo fantasmas, eh Yo si Yo tampoco, yo, yo tampoco Yo si Yo como he visto que... Como he visto que... Como he... No he pillado, eh Yo ahora siempre pido fantasmas, tío Me ha sido muy... Lo pinto No, lo cojo a la siguiente Que no me ha acordado que hacéis eso No, se da igual, se da igual Da igual, se da igual Da igual, claro Como tu veas, tío Juega pa ti ¿Sabes? Yo es que lo llevo porque me siento más seguro así Si se que no me ven No, es que... Que viene bien llevar el pila Y que el pila ya viste Que el enemigo ha perdido el rastro El punto al destino, imagínate eso Por favor Vale Pues podría... No hay tienda abajo, ¿no? Mira, Vivo, mira No, hombre, pero no se la quites Déjasela que la vea, cabrón UOV, enemigo, esquema Mira Esta Ah, la obsidiana, ¿no? No, no es tan fea, eh Vista así In-game No, no es tan fea O sea, no... Esto no es mi XM4, loco La habéis cambiado Esta tiene Dani Está mirando a ver cuál es Gracias por estar igual, ¿no? Pero vale, creo Bueno, la skin Eh... ¿Cogemos el fantasma o compramos cajas? Porque está a 200 metros No, yo diría, ¿no? Por acá podemos Tenemos UAV, eh No lo he hecho UAV, enemigo encima Escucha, tenemos de todo Podemos comprarla, eh Tiene razón Vivo Qué tontería ir Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Nos dejo ahí el dinero Igual, igual, igual Es más seguro que vaya Adri Que tiene fantasma Vale, pues dámela Eh, venga Escucha, no, no No me voy a llevar todo el dinero, eh Tomar Descubro yo... Espera que hay gente, eh Adri ¿Dónde? ¿Para qué? Ah Vale ¿El qué? ¿Qué? Ya, me da igual Lo iba a coger Sí, blanco Está ahí Y otro ahí Cambio de ubicación En ese muro Son malísimos, no me han dado ni una bala Yo me iría de aquí, eh A otro sitio a cogerlas Vámonos Tienen fantasma los guarros, eh Yo no me voy ¿Qué vais a hacernos? ¿Vamos o vamos? ¿Qué hacemos? Eh, yo subiría a montaña Que follan Ah, detrás que Está ahí Por la derecha tenemos tres, eh Tienen que venir por aquí Pues estamos fatal aquí, eh Vamos a la casa, ya está Ya está Esperamos Fuera, eh, de la zona Ah, nos vemos ahora Están aquí, los veo, mira Uno... Dos... Os vamos detrás, dejadlos que pasen si queréis Bueno, vale Un abatido Vale, vamos ¿Se lo has visto claro? De ruseo Que no llevan fantasma, creo Si le llevan Resulto de radar Abatido otra vez El que habían recibido Dale, dale, yo juro desde arriba Queda uno, eh ¿Queda alguno? Muertos Es que a veces revivieron a uno, tío Lo ha matido un peces y no me ha dado la kill, tío Ah, dejad armamento Eh, coger eso si podéis Eh, ya llevamos Si podéis Yo la tengo, yo ya tengo Yo ya tengo, yo ya tengo Ah, eso no, eso no lo puedo coger Yo marco todo lo que veo, eh Ya luego Escucha, esta gente Llevamos mochila Venían completos, eh Madre mía Venían fuertes No, no Ha hecho que lleva mochila Mochilas y todo, eh Vale, yo iba por la izquierda pegado, eh Vale, tenemos mucho dinero Eh, ¿no tenemos tienda por la izquierda? Eh, sí, ahí Tenemos la mítica Vale, vale Pues subimos para arriba Me gusta la mira esta que le he puesto La retícula, tío ¿Cuál la has puesto? La que es... Una cruz La canca La que es... O sea, una línea horizontal y otra vertical semá, ¿no? Sí, exacto Sí, esa es la que lleva Cresson Yo es que la VLK, tío, me gusta... Bueno, claro, tío, es la nueva Las nuevas no tiene la VLK No, no, pero... Pero... Pero es de Franco, eh No, no, yo digo la retícula Le he puesto al HDR Ah A ver, tía, no, te lo vea Luego, luego, luego A ver si la tengo, digo yo Aguante, aguante Aguante Ah, joder, esta es una pasada Joder, muy guapa esa Esa es la mejor que tiene Esa es la mejor que tiene, eh Es como muy... Da la sensación de... De que das más fácil, ¿sabes? Tío, es para que no lo hemos pasado Aquí abajo es movido No, es que es otro objeto, otro búnker Pues estás en LUTAR, espero Baja, baja, baja Bueno, vosotros... Que los otros tenían sus armas y tal Pero yo sugo con mi pila, ¿no? El pila es el pila, tío Vale, ahora... El mayor problema que podemos encontrar es que haya gente aquí en el almacén este, ¿no? Vale, eso está No debería, pero bueno Quedan 40, eh Le da poca gente, en verdad, eh Va a ser tríos Hackers... Bueno... Puede Comprala tú del tirón, Adri Las armas Si, 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 voy del tirón Miro la tablet, eh Que yo tengo tablet Y no... Marcar no marcar Yo, 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 yo Yo también, pero bueno Fíjate Yo no hay cofres, eh Bueno, hay cofres y todo O sea... Bueno, la gente es muy guarra, pero... ¿Necesitáis comprar algo? No Yo lo hago absolutamente de todo Por eso Llevo... Caja de placa yo, ¿vale? En el armamento, en camino Voy a tirarme la CR El fantasma... Tía... Ya estaría... Mi MP5 Lo que no llevo ahora ya Es la tablet, eh Hasta el... Yo tampoco Yo la llevo aturdidora, ¿eh? Hay que ir... Hay que ir... Hay que ir pa'arriba Y luego pa'astoraje Puedes tener alturas Casi todo lleva fantasma Ya... Pegadora es mejor Si, si... Yo llevo aturdidora Las que no se mueven Por eso es bueno Que... Tuviera alguno... Caja de munición Porque rellenamos Las granadas esas, ¿sabes? Mierda, yo... Oh, francotirador, francotirador Francotirador, francotirador Nos está mirando ahí ¿Dónde? Marca naranja Si, si, si... Franco Vale, para abajo, para abajo Son dos, eh Son dos Abatido, abatido uno Vale El ataque El otro... El otro está ahí a la derecha El otro está ahí a la derecha Es verdad, le tengo otro ataque yo ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a pushear? Si Por la derecha A la derecha A la derecha y yo Que se quede vivo por ahí Ok, si, si Yo apunto con el Franco A ver si lo puedo saber Están bajando seguro Porque ahí arriba no está Ya No puede estar Si los abatís tengo otro ataque yo, eh Yo tengo ataque también, eh No los veo Tengo que ir para atrás Tengo que ir para atrás Han pinado seguro Me están disparando desde atrás Desde abajo Cuidado fuera del combate ahí Ya, ya, ya lo he visto ya Como han corrido tanto tío Se han ido para abajo, eh Los están disparando desde el... desde el... desde el aeropuerto, ¿no? Sí, desde el aeropuerto, ¿no? Creo Es imposible que hayan llegado ya, loco No, no, se harán otros Te disparan Sí Estos son otros o algo ¿Lo ves, Dani? Sí, están ahí Sí Están marcados Ok, ok Avanzad a la ubicación de destino Abajo también, eh Abatido ¿Dónde? 300 metros El aeropuerto Guau Atención Ataque aéreo de precisión aliado a... Yo me... yo me metí acá abajo, eh, eh Estamos fatal aquí, chavales, eh Vamos abajo, abajo Sí, pero abajo no hay dónde meterse, Dani Estamos... estamos muertos ahí, eh Ya, pero hay que meternos No, estamos dentro, joder Sí, pero vamos a cerrar para allá, eh, hombre Mi... mi baja más larga de Franco, tío Buena, buena, eh, 400 metros No ha sido baja Ha batido el tío Le he sentido el ataque aéreo y el otro lo ha dado tiempo a resultar Y las ratas estas, tío, que estaban aquí arriba Ya, ya ha flipado, tío UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Eh, podéis pillar algo, ¿no? Liar movidas, tío Ah, y este, en estoraje hay un equipo Y en... En el hospital hay dos El mínimo Remarque Termina la lucha Estoraje los veo Escuchad, ¿nos metemos al aeropuerto por debajo? Deberíamos ir Vamos, vamos Por debajo, eh Oh, había gente, eh, tened cuidado Sí, pero yo digo por aquí, eh Y por la... por la carretera Por aquí abajo Todavía quedan 24 enemigos Claro, por la carretera Sí, 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 que sea lo que dijera Pero por aquí, eh, tirarse aquí a la izquierda, digo Y meterse para la derecha Uff, la... la torre es a vigilar, eh, que se suele ver No veo nada, pero... Tengo que ir con cuidado ya, eh Sí, sí ¿Has escuchado el paso? Te has mirado la espalda, eh Joder, iba a sacar la tablet Ya, me pasa a mí muchas veces Y te quedas con la chispa a la mano Yo... yo... yo tomo... yo tomo tabla Ya, ya, pero... como estoy acostumbrado Tengo caja de... hay caja de blindaja aquí Me tiros pa' aquí, chavales, eh Diga, me tengo caja, eh Vale, vale, me tiros pa'l centro Porque tengo el silencio Pues la has tirado ahí No, 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 la he tirado, la he dejado allí Vale, vale No, no me cabe Tenemos todos, chico Yo estoy metido aquí, en esto, tío Ah... Sería bueno intentar... Estar un poco... No estamos tan mal, eh Yo es que estoy bien Donde estoy yo ahora mismo... no me pueden andar Yo estoy mirando enfrente La zona está saqueada Ojo con los contactos en el... No hay caso Ojo, aturdidora Tienes puertas detrás, eh Ya, 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 ya 48 metros pa' allá Avanzad a la ubicación de destino 40, está la más arriba Sí, sí, sí En el fondo de la de esto no está Ojo Eh... Es un agente, eh Viene alguien, ¿no? No, no, están arriba, están arriba Están pegando a la dios aquí arriba Yo aprovechaba pa' avanzar un poco más, eh Suena aquí al lado, eh Ya, suena aquí arriba, eh Por eso, por eso, por eso mismo Aquí estamos muy bien, eh Buah, se están follando, eh Qué rayada, tío, suena como si estuviese justo al lado Sí, sí, sí Ya, se está avanzando Teniendo el puente este por abajo, tenemos ganado Podemos mover por... El círculo está todo dentro ¿Dónde estamos nosotros? Cuando se maten más, pues ya Podremos movernos más Queda muchas gestas aún Muchísimas, tío Muchos para antes quedan pocos Y ahora quedan po... Muchos para el círculo, ¿qué es? Cuatro equipos de tres ¡Ejente! Abatido uno... Ah, es que te dos Voy, 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 tranquilo Tengo torno animal, eh Aquí hay un toque Tira el ataque, eh Vale, mate uno Lo tengo que curar El círculo está acercando Trasladando zona segura Tanquera, tanquera Vamos súper bien Ya hemos sido el mío vivo Yo bati uno y tío nos ha muerto Hijo de puta Sí, yo he matado Yo he tumbado dos y no han muerto Ha muerto uno solo Qué bien vino la gente, eh Era una tía de estar... Ah, una, a ver Cubrirme por la derecha, eh, porfa Tenemos máscara luego pa' subir, eh Nada, hay que mirar este lado Ya está Y estoy mirando por el que venían, eh Por si acaso Mirad vosotros el otro ¿Sabes lo bueno que tenemos? Mientras nos cierres luego pa' arriba, pa' aquí Si cierras pa' cualquier lado Nos podemos meter por cualquier sitio Sí Pero como cierres pa'lante Estamos jodidos pa' salir Son la gente de atrás mía, eh No ha muerto nadie, qué cojones Bajan, eh Te pegan Vale ¿Tú rayo con el sonido o qué flipas? No lo bajan, eh No, no tengo muy claro Pero una Claymore post ¡Pantojo! ¡Pantojo fantasma! Vaya por dios, eh Más tal cuanto antes, ¿no? Por aquí, por aquí Ataque aéreo de precisión aliado en camino ¿Por dónde hay que ir, Dani? Por aquí abajo Ya, hay que ir a esperarle No nos podamos Puente, ¿por dónde hemos venido? ¿Dónde hemos venido uno? No nos podamos No nos podamos No nos podamos Cuidado Cuidado ganses y tonterías Vale, y para allá Y para allá Y para allá Para allá, cara, corre esto Que flipas Vale, lo tenemos ganado, eh ¿Muerto otro? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve Pibok! ¡Vuelve las victorias! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 Espera Dani, a ver que salgan los dos de cada uno ¡Mira chaval! ¡Hostia, el vivo!